¿Qué tal viajeros y viajeras? El día de hoy vamos a hacer una pequeña guía sobre Kasuga. Anteriormente ya hablé de este personaje hablando de sus habilidades, de sus pros, de sus contras y si valen la pena. Si es que desean pueden ir a ese vídeo a informarse acerca de esos temas. Pero el día de hoy vamos a hablar un poco más a fondo de Kasuga y vamos a ver qué armas le pueden ir mejor, su set, los personajes con los cuales puede jugar y en qué es bueno y a qué hay que armarlo. En primera instancia vamos a ver su set de artefactos. El mejor set de artefactos que tiene Kasuga es el set de Sombra Verde Esmeralda, las cuatro piezas. Si es que no tienen al completo buenas piezas de este set, pueden mientras tanto ponerle dos de Sombra Verde Esmeralda y dos de Final de Gladiador que de hecho le sirven muchísimo ya que Kasuga se beneficia mucho con el ataque. O a su vez también dos de Sombra Verde Esmeralda y dos de Ritual Antiguo de la Nobrez. Sin embargo el set de Sombra Verde Esmeralda le saca mucho daño, de verdad mucho daño. Ya que tiene 15% más de bono de daño a Nemo y también potencia las reacciones de Trovellino en un 60%, además de bajar un 40% la resistencia elemental, que eso como apoyo Kasuga lo va a agradecer mucho. Ahora vamos a probar a Kasuga con el set de Sombra Verde Esmeralda para ver qué tan bueno es con este set y cuánto daño le aporta ya que baja mucho la defensa a los enemigos. Como vemos tenemos una maestría aceptable de 250 y un ataque bastante alto. Entonces vamos a ver cuánto es que le renta. Como vemos con Jutao hacemos 16.000 más o menos sin ningún debuffo el enemigo. Ahora con el debuffo el enemigo vamos a subir el daño de Jutao de 16.000 que hacíamos antes a más o menos unos 22.000. Es un daño de 6.000 a 7.000 más. Ahora vamos a llevarles el roto. De este modo vamos a ver cuánto daño aporta Kasuga simplemente con su pasiva. Con Jutao hacemos más o menos un daño de 17.000. Subimos 1.000 de daño más o menos. De lo anterior que era 16.000 sin ningún debuffo. Ahora vamos a probar un Kasuga igual con Rotel set pero con mucha más maestría. Con 500 más o menos de maestría. De este modo vamos a hacer con Jutao más o menos 18.000. Le da un aporte de daño de 2.000. Entonces más o menos por cada 100 de maestría elemental nos va a dar un aumento de daño de unos 500 o más. Con esto podemos concluir que la maestría elemental en Kasuga aporta bastante daño. Sin embargo yo no lo llevaría full full maestría. Tienen que encontrar un equilibrio entre maestría. Si es que llevan ataque en el arma ponganle maestría en el reloj. Y si no al revés. Maestría en el arma y ataque en el reloj. O si no pueden llevarlo con full ataque. Pero lo que nos recomiendo es que lo lleven todo en todos los artefactos con maestría. Si no con bono y con probabilidad o daño crítico dependiendo. Ahora vamos a ampliar un poco de las armas. El mejor arma que me ha dado mejores resultados ha sido la del rugido de león. Ya que esta arma da mucho ataque y mientras los enemigos estén afectados por Pyro va a hacer mucho más daño. Como vemos cuando los enemigos están siendo afectados por Pyro hace 12.000 más o menos. 12.000 y 6.000 de ataque en descendiente. Ahora por agua cuando los enemigos no están afectados por Pyro o Electro también va a hacer un buen daño. Como vemos hace un daño de más o menos 6.000 al bajar y. Va a hacer un daño de 10.000 más o menos al subir. Ahora vamos a probar la espina de hierro. Esta espada le va a dar mucho más apoyo a todos los aliados. Sin embargo le va a bajar un poco el daño de Kazoo. Va a ser 8.000 más o menos. De los 10.000 o 12.000 que estábamos haciendo. Va a bajar el daño. Sin embargo esto le va a potenciar mucho más al equipo. La mestre elemental que tiene esta arma le va a potenciar mucho más al equipo. Claro, sacrificando un poco de daño de Kazoo. Ahora el deseo ponzoñoso. El deseo ponzoñoso tiene recarga de energía. Lo que en Kazoo Han es recomendable. Sin embargo también puede llegar a ser un buen daño. Ya que su pasiva hace que su elemental haga mucho más daño. Sin embargo esto no afecta tanto a su ulti. Entonces como vemos está haciendo un daño de más o menos 10.000. Casi lo mismo que con el rugido de león. De hecho hace más daño que con la arma de maestría elemental. Sin embargo no es muy recomendable por la recarga. Y solo va a afectar su elemental. No va a afectar todo su daño. La siguiente es la flaut. Esta arma la verdad me sorprendió. Porque hace el mismo daño igual que el rugido de león. Porque tiene las mismas subestats. Sin embargo no va a apoyar tanto el equipo. Ya que la pasiva no le sirve de casi nada. Haciendo sub, dps o dps. Si ven hace un daño de 10.000 más o menos Kazoo Han con esta espada. Lo mismo que el rugido de león. Sin embargo el torbellino no va a hacer tanto daño. Y no importa porque estén afectados los enemigos. Igual va a ser el mismo daño. La baja afilada celestial. Yo pensé que iba a hacer mucho más daño. Sin embargo no hace tanto daño. De hecho hace un poco más de daño que el deseo ponzoñoso. Ya que hace más o menos unos 8.000. El deseo ponzoñoso. Y esta arma hace más o menos unos 9.000. Está en un daño medio. Sin embargo la recarga de energía que tiene este arma no le favorece a Kazoo. Además su pasiva no le ayuda de mucho. Solo le da 4% de probabilidad. Como vemos hace un daño de 9.400. Que es un daño medio. No le sobrepasa tampoco al rugido de león. Ahora vamos a analizar las armas de Kazuha. Vamos a ver cuáles son las más recomendadas. En este caso la arma más recomendada para Kazuha sería el Juramento de la Libertad. El Juramento de la Libertad da 46 de ataque. Que es un ataque medio. Además de eso da un montón de maestría. Da 43 de maestría. Y es el arma que más maestría da actualmente del juego. Y en este sentido. Kazuha se va a beneficiar muchísimo de esa maestría. Va a aumentar muchísimo el daño de tu equipo. Aparte de eso su pasiva es realmente brutal. Aumenta el daño en un 10%. Y aparte de eso. Al momento de causar una reacción elemental. Se va a asignar como que un sellito a Kazuha. Y al momento de que se obtenga dos de estos sellos. Va a aumentar el ataque del equipo en un 20%. Además de que todo el ataque cargado. El ataque normal y el ataque ascendiente. Va a aumentar en un 16%. Entonces esta arma va a ser brutal para un Kazuha. La siguiente arma sería el Cortador de Jade. El Cortador de Jade da un ataque de 44. Y una probabilidad de crítico de 9.6. El solo tener esta probabilidad de crítico. Hace que en tu Kazuha. Solo tengas que buscarle daño crítico. Para que haga mucho más daño. Además su pasiva aumenta su ataque en función de su vida. Ya que le aumenta un 2% por su vida máxima. Entonces esta espada es muy buena para Kazuha. Solo por esas pasivas. Ya que todo le sirve. Después tenemos el Rompe Montaño. Esta arma te condiciona mucho a tener escudos. Ya que con su pasiva aumenta la protección de sus escudos. Si tienes que estar protegido por un escudo. Para hacer más daño. Claro te da muchísimo ataque. Te da 46 de ataque. Y 10.8% de ataque. El problema es que no va a apoyar mucho al equipo. Claro con Kazuha. El ataque se agradece mucho. Ya que va a hacer mucho más daño. Mientras más ataque tenga. Sin embargo. No me gusta mucho estar. Pero puede servirle a Kazuha. Tanto por el ataque. Y por la pasiva que incluso le da más ataque y más daño. Un poco más abajo tendríamos la Kill a Faunius. Este arma tiene 48 de ataque. Y además con su pasiva le da 20 más de ataque. Eso quiere decir que tu Kazuha va a hacer mucho daño. El problema es que su stat secundario. Que es daño físico. No le va a servir a Kazuha. Menos que lo lleves de DPS. El resto de su pasiva tampoco le ayuda tanto. Ya que es más enfocada a un DPS. Claro el daño le va a aumentar mucho el ataque. Tiene 48 de ataque. Que es un ataque bastante alto. Sin embargo. Esta arma pienso que no se aleja tanto. De otras armas 4 estrellas que vamos a ver. Una de las mejores armas 4 estrellas. Que yo considero para Kazuha. Sería el destello en la oscuridad. Esta arma da 45 de ataque. Que es mucho para ser una arma de 4 estrellas. Además da maestría elemental que es 12. No es tanta. Pero le va a ayudar a Kazuha. A apoyar más a su equipo. Además aumenta el daño de Kazuha en un 12%. Este daño se quita si es que recibes daño. Sin embargo a Kazuha no lo vamos a tener mucho tiempo en el campo de batalla. Y por lo tanto no va a sufrir tanto daño. Entonces esta arma es muy buena para Kazuha. Especialmente para apoyar y para hacer daño. Otra de las armas que yo considero que es una de las mejores de 4 estrellas en Kazuha. Es el ojido de león. Ya que da muchísimo ataque. Da 42. El problema de esta arma es que estás muy condicionado a llevar equipos de piro o de electro. Y el piro y el electro no se combinan muy bien. Entonces esta arma es especialmente buena cuando llevas equipos de piro. Ya que aumenta el daño de Kazuha en un 20%. Además el ataque le hace ganar mucho daño a Kazuha. De hecho lo probamos y es una de las armas que más daño puede llegar a hacer. Claro, también hace un buen daño cuando no está afectado por estos dos elementos que son piro y electro. Entonces para mí esta es una de las mejores armas que puede tener Kazuha. Claro, esto depende también de tu build. De cómo vayas a armar a tu Kazuha. Y de qué equipos lleves también. Entonces para mí es una de las mejores. Sin embargo puede ser mala si es que no llevas las combinaciones adecuadas. O llevas un set que no te da tanto daño. Tenemos también la espina de hierro. La espina de hierro da muchísima maestría elemental. Y da 42 de ataque que es un ataque medio. Además con su pasiva va a aumentar el daño en 6%. Y esto se puede acumular hasta dos veces. Entonces tanto la pasiva como la maestría elemental que le da como el ataque. La vuelven una muy buena arma para Kazuha. La maestría elemental va a hacer que apoye muchísimo más a sus aliados. Tiene un buen ataque base. Además de que va a infligir mucho más daño con su pasiva. De hecho esta es una de las espadas más equilibradas para llevar a un Kazuha. Tanto para que haga daño como para que apoye a sus aliados. Ya que le puedes poner esta espada y le puedes poner o maestría elemental. En el reloj o ataque y de ese modo te va a hacer muy buen daño a Kazuha. Y va a apoyar muchísimo. A sus aliados. Ahora vamos con la espada larga del peñasco. Esta espada yo considero que es una espada que Kazuha va a aprovechar mucho. Ya que tiene 44 de ataque y tiene un buen daño crítico. Si tú tienes un Kazuha con una buena probabilidad de crítico. Esta espada va a ser muy buena para él. Ya que aprovecha muy bien su pasiva. Kazuha simplemente con lanzar su habilidad elemental. Va a eliminar un montón de enemigos. Como vamos a ver. Y esto hace que Kazuha aproveche muy bien su pasiva. Ya que al eliminar a un enemigo te aumenta el daño. Te aumenta el ataque de Kazuha. Entonces al eliminar a 3 enemigos va a aumentarte mucho el ataque. Esto va a hacer que Kazuha haga mucho más daño. Y como vimos esta pasiva es muy fácil de obtener con Kazuha. Ya que va a eliminar un montón de enemigos pequeños en un muy corto periodo de tiempo. Lo que le va a ser muy útil. La siguiente sería la flauta. La flauta da casi las mismas características que el rugido de león. De hecho da exactamente lo mismo. Da 42 de ataque y 9% de ataque en porcentaje. Entonces esta arma va a hacer mucho daño con Kazuha. De hecho me sorprendió cuánto Kazuha puede hacer con esta arma. Va a hacer mucho daño. El problema es que su pasiva no la va a aprovechar casi nunca. Si es que no llevas a un Kazuha DPS esta arma no la va a aprovechar. Ya que tienes que estar pegando, pegando, pegando para que su pasiva haga daño. Sin embargo la subestad que le da y la stat principal que le da el arma tan alta. La hace una buena opción para Kazuha. De hecho me sorprendió como ya dije. El daño que puede llegar a hacer Kazuha con la flauta. Ahora la hoja afilada celestial. Esta arma da 46 de ataque que es más o menos. Lo malo es que esta arma no considero que va a aprovecharla mucho Kazuha. Ya que de subestad tiene recarga de energía. Y Kazuha no necesita demasiada recarga de energía. Con los subestads que tengas en los artefactos. Te va a ser suficiente para que Kazuha recargue su ulti. Y su ulti ni siquiera es tan caro, cuesta 60. Además, él genera muchas partículas elementales. Entonces va a tener su ulti muy rápido. Entonces esta es la razón por la que las armas de recarga de energía no le convienen mucho a Kazuha. Tienen que tener otro subestad como maestría elemental o ataque. En este caso la recarga de energía no le va a beneficiar. Además, aunque su pasiva de 4 de probabilidad de crítico que no es mucho. Lo demás de su pasiva no le va a beneficiar mucho. Por eso es que la pongo en este lugar. De hecho, pensé que con esta arma iba a hacer más daño. Pero no, projamos que no, no va a hacer más daño. Ni tampoco va a apoyar tanto al equipo. La espada negra. La espada negra tiene 42 de ataque y una probabilidad de crítico de 6. Esta espada es especialmente buena cuando tu Kazuha tiene mucho daño crítico. El problema de esta espada es que si es que llevas a Kazuha de support, la pasiva no te va a servir casi nunca. Ya que aumenta el daño de sus ataques normales y le cura en base a lo que pegue a Kazuha. Entonces no va a ser muy óptimo llevarle esta espada. Especialmente por esta pasiva. Sin embargo, la probabilidad crítica que le da. Si es que tienes un Kazuha con mucho daño crítico y quieres aprovechar ese daño. Y no tienes probabilidad de crítico. Entonces ponle esta arma. Esta arma es muy buena y puede subir muchísimas posiciones. Dependiendo de qué composición de artefactos tengas. Después tenemos las espadas que no son tan recomendadas para Kazuha. Ya que la espada del descenso le da mucho ataque, le da mucho daño. Sin embargo, no apoya al equipo y es más para DPS ya que tienes que estar pegando. La espada real, de hecho, esta no me gusta nada porque es muy al azar. Puede hacerte llegar a hacer mucho daño, pero otras veces no va a servir mucho. Esta espada especialmente no me gusta. La espada de Favonius igual tiene muchísima recarga de energía. Esta espada es mucha recarga de energía. Y como vimos, Kazuha no se beneficia tanto de la recarga de energía, sino que de otros subestats. El prototipo Rencor que es más para DPS ya que tiene bono de daño físico. Y la espada del sacrificio. Esta espada, yo no usaría esta espada con Kazuha. Ya que si vemos, el cooldown de la habilidad elemental de Kazuha es de 9 segundos. Y esta espada te va a refrescar ese cooldown. Sin embargo, para que pase esto, tiene que pasar 30 segundos. Eso quiere decir que Kazuha va a lanzar su habilidad elemental. Van a pasar 9 segundos, vas a otra vez lanzar su habilidad elemental. Y si es que no han pasado esos 30 segundos, esa probabilidad de que se te regenere esa habilidad elemental de Kazuha no va a suceder. Entonces, en sí, esta espada no es muy buena. Primero, porque tiene recarga de energía. Y que a Kazuha no le beneficia mucho. Segundo, porque el cooldown de Kazuha es tan pequeño que no necesitas reiniciar. Con una sola rotación de todo tu equipo, ya vas a poder utilizar de nuevo la habilidad elemental. Y de hecho, con esta espada pierde daño Kazuha. Y no apoya tanto al equipo. Entonces, por eso es que no es muy buena esta espada. Después, si no tienes espadas de 4 estrellas decentes, puedes ponerle la espada del alba que te da daño crítico. Probablemente de crítico. Que en Kazuha se agradece mucho. Y otra espada de 3 estrellas que te puede servir sería la espada de hierro oscuro. Ya que te da maestría elemental, te da ataque y su pasiva cuando causas alguna reacción elemental con Electro. Especialmente con Electro. Te va a aumentar el ataque. Esta espada es más para equipos, digamos, de Full Electro. Entonces, esas serían las recomendaciones de espadas que puedes ponerle a Kazuha. Ahora hablemos de los talentos de Kazuha y de cómo subirlos. En primera instancia, tenemos su habilidad elemental, que yo considero que es la primera que debes de subir. Ya que hace mucho daño, tiene poco cooldown encima junto a los enemigos. Y tiene mucha utilidad en el equipo. Esta es una de las primeras habilidades que debes subir. Ya que hace mucho daño. En resumen, eleva a Kazuha en el aire. Y luego puede hacer un ataque descendiente. Y ese ataque descendiente va a ser completamente anemo. Esta habilidad se complementa con esta pasiva. De hecho, la habilidad se complementa con la pasiva. Ya que al hacer un ataque descendiente vas a hacer un ataque adicional de 200%. Si es que esa habilidad absorbió algún elemento de Hidro, Piro, Crio o Electro. Después tenemos su habilidad definitiva. Esta habilidad también tienes que subirla. Ya que hace mucho daño. Hace mucho daño. Y cuando entre en contacto con Hidro, Piro, Crio y Electro. Va a hacer bastante daño también. Esta es la segunda habilidad que tienes sí o sí que subir. Porque el daño que te ofrece este Ultimate es bastante alto. De hecho, estas dos se complementan muy bien. Con una de las habilidades que mejor se le da a Kazuha. Kazuha tiene una muy buena pasiva. Ya que dependiendo de la maestría elemental que tenga Kazuha. Le vas a dar a tus compañeros un 0.4% del bono de daño elemental. Si es que Kazuha hizo alguna reacción de Torbellino. Este aumento de daño se nota en tus DPS, en tus UDPS. Y este aumento de daño es bastante alto. Considerando a todo el equipo. Ya que no solo da un tipo de bono de elemental. Sino que da varios tipos dependiendo de qué reacción de Torbellino realizó. Y la última que es el Viento Arribador. Que bueno, esta no se sube pero le da un 20% menos de costo de aguantar el esplentar en todos los miembros del equipo. Ahora, una cosa muy interesante es que se debe de subir también su talento de combate. Con Kazuha no vamos a hacer ataques normales ni ataques cargados. Con Kazuha de sub DPS o de support simplemente lo sacamos. Hacemos algo de daño. Y dejamos a nuestros DPS hacer todo el daño. Sin embargo, su habilidad elemental al impulsarlos en el aire nos posibilita hacer un ataque descendiente. Y este ataque descendiente también depende de nuestro talento de combate, de nuestros ataques básicos. Ya que al subirle esto va a hacer mucho más daño con su ataque descendiente. Al principio yo no pensé que era así pero después me di cuenta de que sí, de verdad. Renta subirle el ataque, el daño del talento de combate. Renta subirle el talento de combate. Y vamos a ver una prueba más o menos de cómo. Ya que yo tenía caso al nivel 1 y lo probé con esta habilidad al nivel 4 y aumentó el daño. Renta subirle el talento de combate. Otros aspectos a considerar en Kazuha son su jugabilidad y cómo sacarle el mayor partido. Como vemos, Kazuha tiene una elemental bastante poderosa. Al lanzarla elimina a prácticamente todos, todo, a su alrededor, todos los bichos pequeños. Por eso es que dije que una buena arma para él sería la arma de la tienda ya que esta le da acumulaciones. Y mientras más enemigos mate, más daño va a hacer. Por eso es que esa arma sería bastante buena para Kazuha. Otra cosa es que el rango de Kazuha es bastante alto. Ya dije que Kazuha no es un Venti. Cumple funciones diferentes. Pero Kazuha agrupa a los enemigos bastante bien. Venti agrupa a los enemigos, sí. Y los agrupa por un gran periodo de tiempo. Sin embargo, Kazuha los agrupa por un pequeño periodo de tiempo. Pero ese pequeño periodo de tiempo es suficiente. Ya que con Kazuha vamos a entrar y vamos a reunir a todos los enemigos con la habilidad elemental. Y después al descender vamos a matarlos directamente. Ya no necesitamos que alguien más venga y mate a sus enemigos. A los enemigos que tenemos juntos. Sino que directamente Kazuha va a destruir a todos esos enemigos pequeños. Simplemente con su habilidad elemental. El rango de Kazuha es absurdo de verdad. Hay enemigos que están muy muy lejos. De enemigos que más o menos están a unos 5 o 6 metros. Y aún así, Kazuha logra atraer a esos enemigos. Y destruirlos en el suelo cuando desienten. Otra cosa también es que la ulti de Kazuha hace bastante daño. Por eso es que en conjunto con su rango. Y su ataque, su daño. Es un muy buen sub de PS. Y combinaría perfecto en cualquier equipo. Aquí tenemos más o menos que meter primero las habilidades de todos. Y luego sí meter nuestro elemental. Como dije, el elemental de Kazuha hace un buen daño. Además de atraer mucho a los enemigos. Ese enemigo estaba casi a 3 metros de mí. Y aún así la pude atraer. Y la pude destruir. De este modo, Kazuha puede ir en muchas combinaciones de equipo. De hecho. Claro, dependiendo del arma con la que la lleves. Yo en este caso lo llevaba con el rugido de león. De este modo va a hacer mucho más daño. A los enemigos afectados por Pyro. Y con este equipo de Jutao y Bennett. Va a hacer mucho más daño a Kazuha. Ahora, hablemos un poco de su ulti. Su ulti es extremadamente poderoso. De hecho hace un buen daño. Y es capaz de destruir igual a los enemigos. Solo simplemente con el primer tajo de su definitivo. Como vimos. Aquí indirectamente los enemigos. Literalmente son destruidos por la ulti de Kazuha. Su daño es bastante absurdo de hecho. Si es que, por ejemplo, tienes a un venti que ya te junta a los enemigos. De verdad, si te vale la pena ir por Kazuha. Porque Kazuha, si es que tienes un venti. Hay algunas combinaciones que junto con venti hacen bastante daño. O simplemente puedes llevarlo en un segundo equipo. Si es que no tienes a alguien que te punte tan bien a los enemigos. Kazuha va a hacer un buen trabajo en este sentido. Otra cosa es que si es que tienes a venti. Y vas a por Kazuha. Kazuha no te va a decepcionar. Sin embargo, no te va a hacer el mismo trabajo que un venti. Yo diría que va a dañar mucho más que venti. Y va a hacerle mucho más daño a los enemigos. Y va a matarlos de una manera mucho más fácil y más rápida. Sin embargo, no los va a tener tanto tiempo estuneados como venti. Pero sí junta muy bien a los enemigos. La forma más elegante de jugarla es básicamente lanzando su habilidad elemental. Y luego lanzando su ulti. De este modo, al lanzar su habilidad elemental vas a recuperar algunas partículas elementales. Y luego cuando lances tu ulti. Podrás tener la habilidad elemental cargada. Ahora, ese es otro. Kazuha carga muy rápido su ulti. De hecho, simplemente con lanzar su habilidad elemental y un par de rotaciones. Kazuha ya tendría su ulti. Su ulti es muy necesario. Y por eso es que no es buena idea llevar a Kazuha. Con mucha recarga de energía. Ya que por sí solo va a ser una batería para sí mismo y para todo el equipo. Si es que la llevas con otro Nemo o con cualquier composición de equipo. Kazuha funciona mejor en rotaciones rápidas. Eso quiere decir que tú vas a lanzar las habilidades de tus supports. Y luego vas a lanzar la elemental de Kazuha y su definitiva. De este modo les va a hacer daño indirectamente. Y después de eso vas a cambiar a tu DPS. En este caso yo tengo a Jutao. Su elemental dura como 8 segundos. En ese tiempo, Kazuha va a regresar. Y va a tener su elemental disponible. Y si se dieron cuenta ya llenó de nuevo su definitiva. La recarga de energía de Kazuha es más que suficiente. Por eso es que no es buena idea ponerle una arma de recarga. Como vemos ya está acabando con todos los enemigos. De hecho, Kazuha puede juntarlos hasta una cierta distancia. Por ejemplo, en este caso. Kazuha junta al primer enemigo. Sin embargo, al segundo no lo toca. Digamos que esa es más o menos la distancia. La cual Kazuha ya no puede absorber los enemigos. Y también es perfecto para estas flores tan molestas. A veces puedes interrumpir y ya no te hacen nada. Entonces, esos serían algunos puntos a considerar de parte de Kazuha. Kazuha sirve para muchos equipos. En este caso lo llevo con Rosario. Es el mismo proceso. Lanzas a tu sub DPS. Lanzas la habilidad elemental. Lanzas la última. Y luego te pones a pegar con tu DPS. Y mientras, la elemental de Kazuha ya está lista. Para hacer más daño y destruir a los enemigos. Kazuha puede entrar en básicamente cualquier equipo. Es muy polivalente. Al ser un support. Es muy pero muy polivalente. Puede entrar en equipos de Krio. De Pyro. De Agua. De cualquier elemento. Claro, flaquea en elementos como Geo. O también en elementos Anemo como es un Xiao. Sin embargo, para Xiao es una buena batería. Y si es que lo llevas con un equipo de Geo. Puedes llevar otros sub DPS como de Pyro. O de Krio. Para bajar la defensa a estos elementos. Y de este modo también te puede servir con esos equipos. Sin embargo, no es la mejor opción. Pero sirve. Y es bastante bueno también haciendo eso. Un punto muy aparte también es su diseño. El diseño de Kazuha es realmente bueno. En este personaje se esforjaron mucho. Miren. Tiene las hojas. Esas hojas que lanza en su ultimate. Las tiene en su traje. Tiene el pelo blanco y con esa pequeña parte naranja en su pelo. Lo tiene también recogido. Y el aspecto en sí es de Samurai. Tiene esa cosita de Samurai. Tiene el estilo de Samurai y también su visión. En sí el diseño es bastante brutal. Bueno, eso ha sido todo. Si la guía les ha gustado, comenten, dejen like y suscríbanse. Gracias a todos. Adiós. Hasta la próxima. Adiós.